Hola que tal, soy su amigo Richmond y en esta ocasión quiero compartir un evento que se realizó en SNET referente al servidor de Minecraft SNETCRAFT que se puso en marcha el 24 de octubre del 2014 hubo participantes y estas son algunas de las escenas que quiero compartir con ustedes este es un proyecto que traemos y que esperamos llegue lejos, que esperamos que crezca espero lo disfruten, estamos en contacto no hay letras en los carteles y ya me metes al servidor para hacer SNETCRAFT huyan por su vida es el primer video del servidor SNETCRAFT que esta siendo puesto en prueba tenemos calientes vamos a ver si nos ha dado tan lagueado aquí el asunto vamos a ver si 6 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 10 13 15 15 15 15 16 17 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.